Vamos a conversar con este tema que nos solicita, miren Como se menea, la palma del coco, cuando tomo un coco, como se menea, el calor me quita, cuando tomo un coco, yo quiero tomar un coco, el agua del coco Tomando un coco, tomando un coco, tomando un coco Tomando un coco Tomando un coco Como se menea, la palma del coco, cuando tomo un coco, como se menea, el calor me quita, cuando tomo un coco, yo quiero tomar un coco, el agua del coco Tomando un coco, tomando un coco Tomando un coco ¡Ay, ay, 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 ay! Lai, 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 lai Lai, 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 lai Me voy para San Marcos, voy a bailar Como una marquesita disfrutaré Con todas las mujeres voy a bailar Me voy para San Marcos, voy a bailar Lai, 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 lai Lai, lai, lai ¡Sanducita! Me voy para San Marcos, voy a bailar Con una marquesita a disfrutar Con todas las mujeres voy a gozar Amigos de Nahualá, sigan disfrutando de esta fiesta especial Gracias al señor alcalde Don Manuel y toda su corporación municipal Se hacen presente en esta fiesta, patrocinándote tremendo concierto Para todos ustedes para que sigan disfrutando y gozando de esta noche Noche Bailar, viene ¡Suscríbete al canal! 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 ustedes en esta noche especial agradeciendo al señor alcalde don Manuel y toda su perforación municipal que hicieron posible este tremendo evento para que usted la pase bonito y se ponga a disfrutar en esta noche muy especial así que vamos con esto que suena con el sabor de los cachorros música alegre, música especial para que usted baile y se la pase bien en esta hora especial así que esto suena, que sigan disfrutando mis amigos era feliz en su patrimonio aunque su marido era el niño de junio tenía los ojos de margeno ella sentaba de que el mundo se quedó desde hace ya de tres años recibe cantos de un extraño carta llenante que si a lo que han devuelto la alegría yo te escribía mi herencia mi herida quien era quien te mandaba flores de primavera cuando me la recibía como siempre en mi tarea quien te mandaba tierra mi hijo el niño de la 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 para mirar como siempre